¿Qué es el uso de los antioxidantes? Los antioxidantes pueden atacar los componentes de la célula de la piel, van a atacar sobre todo las fibras de colágeno y la elastina y por tanto van a producir un inicio de envejecimiento con aparición de flacidez, arrugas y manchas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para frenar ese envejecimiento? Pues ayudar en nuestra piel introduciendo, poniendo sobre ella antioxidantes, porque ella tiene antioxidantes naturales para luchar y unirse a esos radicales libres, pero normalmente no son suficientes con los que tiene ella. Entonces la vamos a ayudar nosotros poniendo antioxidantes para que se unan a esos radicales libres y no agredan a los componentes de la célula. ¿Pero qué antioxidantes podemos utilizar? Porque claro, hay muchísimos, os suena muchísimo. A ver, el más conocido es la vitamina C, seguro que todos os suena y le conocéis, pero no todas las vitaminas C son iguales. ¿Qué necesitamos para que la vitamina C sea activa biológicamente, bien activa, bien potente? Primero, que tenga una concentración altita, mayor del 10%, el 10% o más. Segundo, que sea la vitamina C pura, el ácido ascórbico. Y tercero, que tenga un pH más bien ácido, un poquito ácido, para que pueda penetrar a capas más profundas y no se oxide a nivel superficial y se quede un poco inactiva. ¿Y qué productos tienen esas características? Pues los antioxidantes de SkinCeotical, los tengo por aquí para que los veáis, y tienen tres productos. El más flojito, que es el Serum 10, pensado para pieles más jóvenes y más sensibles, que tendría un 10% de vitamina C. Su producto estrella, Ceferulic, por el que empezaron, bueno, os recuerdo que SkinCeotical tiene la patente de esas tres características que os he contado de la vitamina C, que lo investigó un dermatólogo americano. Entonces, ellos tienen patentado esta vitamina C, en concreto, tan potente y tan pura. Ceferulic tiene un 15% de vitamina C y además añade un 0,5% de ferúlico. Y estaría indicado para una piel más bien seca y con bastante indicio ya de flacidez. Y por último, floretín, que lleva un 10% de vitamina C, lleva también un 0,5% de ferúlico como Ceferulic y añade también floretina. Por lo tanto, está más pensada en piel un poco más joven, con manchas y con tendencia más grasa, porque va en un estipiente que se absorbe más y deja menos residuos que Ceferulic, que hidrata más. Me encantan estos antioxidantes de SkinCeotical, sobre todo utilizados por la mañana, como rutina de inicio del día tras la higiene. Unas gotitas con cuatro gotitas si lo utilizamos en la cara, o seis gotitas si lo bajamos al cuello, o ocho gotitas si lo bajamos al escote, que en esta época, como vamos con tanta zona expuesta, sería lo más adecuado. La vitamina C no mancha la piel, el uso de por las mañanas, de hecho, lo ideal es usarlo por la mañana. ¿Por qué? Porque nuestra piel principalmente se oxida por la radiación ultravioleta, como os decía, y estamos mucho más sometidos a radiación ultravioleta por el día. Por eso, tiene todo el sentido del mundo utilizar la vitamina C de día y no de noche. ¿Se puede usar de noche? Sí, porque tiene otras funciones, aparte de ser antioxidantes, terapéuticas, se puede usar, pero tiene muchísimo más sentido utilizarlo del día. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre la vitamina C y sobre una de mis vitaminas C preferidas, que son los antioxidantes de esquizotical.